Yo quiero responder, ¿me ganaste? Bueno, yo quiero realmente felicitar todo el curso que viene en asiento las unidades y perspectivas del Congreso de la República. Está la Dirección de la Administración Ciudadana, la Administración de Inglaterra, está el Depacho de la Residencia, el Grupo Grado, hay distintas áreas también, logística, administración, recursos humanos, están apoyando. Este es un plan nunca antes realizado por el Congreso de la República. No sé si alguna otra institución pública del país ha asumido un reto como el que estamos asumiendo. Nosotros lo que queremos es ser eficientes. Lo que queremos es que no se trate de un viaje pagado al pueblito, distrito más alejado, de Huancabelica, que te tomó 14 horas llegar y que tuvo un paisaje bonito, etcétera, etcétera. No. Lo que queremos es que cada uno de ustedes diga, logré ayudar a que el distrito que tenía un proyecto de agua de saneamiento, lo que tenía durante cinco años, yo resolví sus necesidades formales, tramité el documento, volví y lo llevamos y ejecutamos el proyecto. O sea, gestor, acá hay estudiantes universitarios que vienen de gestión. ¿Qué cosa es lo que le falta al país? Le falta capacidad de gestión. Se han invertido millones de dólares en la modernización, en la competitividad, en la eficiencia. Pero cuando hablamos de la calidad de la gestión, ¿por qué un proyecto para hacer un tendido eléctrico entre una torre y otra torre toma cinco años? Eso es ineficiencia, eso es incapacidad. Y si hay trabas burocráticas o trabas legislativas, tenemos que tenerlas en caro y tenemos que corregirlas. Pero lo importante es que todos ustedes entiendan que no están yendo a hacer un diagnóstico. O sea, el país está lleno de diagnósticos. Probablemente podríamos llenar toda la vía expresa si ponemos todos los diagnósticos que tenemos en el país. Tenemos que ir a resolver problemas. Tenemos que ir a decirles a estos pobladores, principalmente andinos, que quizás nunca ha llegado una autoridad. Nunca han visto una autoridad. Van a llegar ustedes representando al Estado. No solamente al Congreso de la República. Porque ustedes, al ser gestores del Congreso de la República, tienen las llaves de toda la administración del Estado. O sea, cualquier requerimiento que venga a través de ustedes, será inmediatamente tramitado desde la Presidencia del Congreso y será el seguimiento que se le tiene que hacer. Sea el Ministerio, sea el Poder Judicial, sea la Autoridad Nacional del Agua, sea la Junta de Regantes, sea el FONIPREL, sea los órganos que manejan la electricidad, que no recuerdo el nombre. Bueno, las que sean. Entonces, eso es un cambio de mentalidad que creo que algunos de ustedes todavía no lo tienen. Porque, por lo pronto, acá estamos trabajando ahora, en estos días, tratando de preparar unas plantillas básicas que les sirvan de guía para poder atender los requerimientos y plantear soluciones a todas las necesidades que puedan encontrar ustedes. Lo que queremos también es no limitar las visitas de ustedes al ámbito distrital. porque lo que ocurre con las grandes ciudades como Lima, donde sí somos incluidos, cuando vamos a la Loma de Carabahillo, cuando vamos a las zonas altas de la propia ciudad de Lima metropolitana, la gente está excluida. Lo mismo ocurre cuando estamos en el distrito, las comunidades que están alrededor no tienen quien vea por ellos. No tienen. O sea, estructuralmente, dependen de un alcalde distrital, pero la comunidad tiene su propia organización, tiene sus propias necesidades. Entonces, yo lo que les digo, estamos tocando un reto realmente maravilloso. Estamos tocando el nervio más necesitado del país. Por eso es que no los podemos defraudar. Justamente son los peruanos más excluidos de todos los excluidos del país, a donde van a llegar ustedes. Por eso la responsabilidad que recae en sus hombros es enorme. Yo espero que el condigente universitario, Jorge, se va a ampliar. O sea, vamos a hacer 50 más o menos. Ok. Bueno, esperemos que la platilla esté resuelta en las próximas 48 horas para poder volver a tener una reunión con todos ustedes, incluidos los universitarios. Vamos también a incorporar una labor de una posible encuesta que tendría una labor distinta. O sea, que no queremos que se mezcle la labor de gestión, porque la idea es que ustedes puedan tener acceso al alcalde y decirle, bueno, ¿qué necesidades tienes tú? ¿No? Bueno, ahí, por ejemplo, me ponían en el primer formato que nos presentaron para evaluación cuántas computadoras tienen cuando de los 300 distritos más pobres ni el 10% tiene acceso a Internet. Entonces, hay que ser un poco más realistas y ubicarnos en la realidad. Lo que sí no puede dejar de hacer, y es algo que debemos incorporar, Jorge, un cuaderno de viaje. O sea, esta va a ser una experiencia de cerca de 100 ciudadanos que van a emprender un reto, 150 ciudadanos. Entonces, cada uno tendrá su cuaderno de viaje, su bitácora, como hacían los navegantes. Porque para cada uno va a ser una bitácora, un viaje a los más excluidos del país. Y sería lindo poder de ahí recoger y poder sacar un primer documento, un primer libro, ya de carácter, no necesariamente técnico, sino vivencial, de experiencia, que pueda servir para cuantos otros jóvenes del Perú se puedan interesar en una labor de apoyo a los ciudadanos más necesitados del Perú. De hecho, esto quiero reiterar mi felicitación a todos ustedes. Espero que podamos terminar los documentos que más faltan lo más pronto posible y que puedan ya viajar. Yo quiero ver las carpetas, quiero ver los viajes, quiero ver los seguros. Ya están constituidos los seguros para todos, universitarios, todos. Bueno, que firmen. Nadie sale sin un seguro. y creo que aparte de eso, ¿ustedes están seguros que son universitarias? No, porque escolares no pueden ir. Ok, muchas gracias. Gracias.